hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre aprovechando ya lo último que os queda ya de fin de semana pasarlo bien que hace más tiempo pero que necesitamos que llueva que está todo muy seco que llueva mucho que hace mucha falta obvio hace un vídeo muy corto mira no me voy a callar voy a intentar una o diré una cosa los machos da igual no ya veremos ahí está en pizza pero mira el 108 4 huevos la media ha salido muy harta de huevo estoy muy contento 108 ha puesto hoy huevo y la 109 también ha puesto huevo y se lo voy a poner porque mañana y la 109 será hecho y digo yo la 109 4 huevos pero mañana seguro que pone otro en fin señores os voy a decir una cosa un truquillo ya que estamos cuando ponen los huevos yo se lo pongo por eso por la última hora de la tarde de la última claridad a las 4 y 37 le voy a poner ahora todos los nidos porque porque si pone mañana la diferencia del huevo que empieza la incubación casi el pichón se empare con todos los demás y así tenemos un margen de huevo pero mirad mirad todo aquí por ejemplo más sorprendidos contáis 1 2 3 4 5 6 7 7 huevo en la primera vez siete huevos de un tirón que me ha puesto que escapo conectados pero bueno en fin señores solo eso están haciendo todos los nidos para todos los ejemplares que he traído que he traído increíble aquí hay me parece que son no sé 38 40 nidos más todo lo que siguen poniendo por aquí que esto no que dentro de dos o tres días tengo que poner porque esto siguen poniendo y a seguir así con los huevos y con todo tres huevos tres huevos tres huevos lo mínimo cuatro cuando ya está cuatro entonces si lo he hecho porque coge cinco que normalmente es la media bueno señores os dejo y no nada más os dejo con esta imagen señores que hemos preparado la hembra increíble increíble cualquier duda ponerlo por los comentarios vale un gran saludo y aquí os dejo os dejo con esta imagen hasta otra amigo los canarios a través de youtube que va a empezar en cuba hasta luego